Música Omolvahni Hassani, mejor conocida como Shamsia, nació en 1988 en Tehran, Irán, donde sus parientes originarios de Kandahar migraron durante la guerra cuando los talibanes aún controlaban Afganistán. Mostró interés por la pintura desde muy joven. Regresó a su país en 2005 decidida a hacer la diferencia y con la esperanza de usar el arte para cubrir las cicatrices de la guerra. Después de terminar su licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Kabul, se convirtió en conferencista de bellas artes y profesora de escultura. Como artista urbana se atrevió a llevar su trabajo, que se centra principalmente en las mujeres, al espacio público. Al hacerlo, fue alabada alrededor del mundo como un ejemplo para una nueva generación de mujeres afganas. Es fundadora del colectivo de arte contemporáneo Roshd. Hassani se inició en el arte del graffiti en un curso organizado en Kabul en diciembre de 2010 por Chu, un grafitero del Reino Unido. El curso fue coordinado por Combat Communications. A raíz de este taller, Hassani comienza la práctica del arte urbano sobre muros de casas en las calles de Kabul. Adopta esta forma de arte porque los aerosoles y las plantillas son mucho menos caros que los materiales de artes tradicionales. En una de sus obras expuestas en los muros del Centro Cultural de la capital, figura una mujer vestida de una burka sentada bajo una escalera. La inscripción que está abajo indica El agua puede volver en un río desecado. ¿Pero qué le pasa al pescado que murió? Hace sus obras rápidamente, en 15 minutos, para evitar todo hostigamiento y afirma que su trabajo no es islámico. Hassani también presenta su obra en formato digital a través de su proyecto titulado Soñar Graffiti. En este, la artista trabaja imágenes en la computadora en las cuales se explora cuestiones de seguridad personal y nacional. Indica querer combatir la opresión vivida por las mujeres afganas en su sociedad a través de su trabajo. Shamsia también estuvo en Zúrich en junio de 2013, en el marco de la Rote Fabric. En septiembre de 2014, Hassani fue finalista del premio Art Tracker con su proyecto La magia del arte es la magia de la vida. Ella ha popularizado el arte urbano en las calles de Kabul. Expone su arte digital y su arte urbano en India, Irán, Alemania, Italia, Suiza y en las misiones diplomáticas de Kabul. Hassani pinta grafitis en Kabul para sensibilizar el público acerca de los años de guerra. Muchas mujeres, sin importar lo que digan públicamente los talibanes, temen por su futuro y, dadas sus experiencias previas con los talibanes, tienen motivos para preocuparse. Por ello, un grupo de mujeres de Kabul tomó las calles para protestar, exigiendo que no se las borre de la vida pública. Mientras tanto, Hassani continúa produciendo nuevos trabajos y, aparentemente, desde su estudio en Kabul. Al hacerlo, se asegura de que su voz y la de las mujeres afganas sigan siendo escuchadas. Eso fue todo. Si te gustó, no te olvides darle a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. Chao.